Bueno, pues a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a seguir creando enlaces web para fotos. Entonces, vámonos al final del documento, en donde vienen los enlaces webs a las imágenes, por aquí, por esta zona. Y vamos a crear un estilo de párrafo nuevo. Este estilo se va a llamar enlace web fotos y va a estar basado en cuerpo de texto. Es decir, hereda del cuerpo de texto todo, excepto la alineación que le vamos a poner de izquierda. Y ya está. Solo eso. Entonces, se me ha movido todo. Tengo que decirle que me muestre todos los estilos, puesto que no estoy utilizando el que acabo de crear, que va por la E, enlace. Está aquí. Y me tengo que ir al apartado que se llama bibliografía. En el subapartado de imágenes. Aquí. Y este estilo lo vamos a aplicar a los párrafos. Vamos a mirar en el PDF a ver qué aspecto tiene esto. Vale. Fijaos que aquí, en el PDF, cuando yo me poso en esta frase no pasa nada, pero cuando me poso en la de abajo, aparece un dedito. Entonces, esto, porque esto es un enlace web. Y lo que vamos a hacer es aplicar a todo esto, hasta el final, vamos a aplicar el estilo que hemos creado. Que en principio no parece que cambie nada, es simplemente porque no esté justificado el texto, que a veces en las páginas web, cuando se justifica el texto, pues aparece como muy separado. De hecho, yo me atrevería a modificar el estilo, no solo para que no esté justificado, sino además para que no divida esto, los guiones. Entonces, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es, mirad, para que de aquí a aquí haya menos espacio, se pueden hacer dos cosas. O bien, modificase el estilo de párrafo, o porque lo digo porque en el PDF, si os fijáis, está como figura 1 disponible en, y a continuación viene la frase, pero no hay, ¿vale? El espacio está después de lo que es el enlace web. Entonces, esto se puede hacer de varias maneras. Se podría hacer un estilo solo para los enlaces web, y otro solo para esto, diciéndole que el estilo este tuviera espacio posterior, o algo así. Y si no, una forma, que es la que voy a seguir yo según el enunciado, que es hacer como que esto estuviera... ¿Vale? Esto que sale muy largo, pero como que esto estuviera a continuación de aquí, ¿vale? Si os fijáis, le he borrado el salto de párrafo, y lo que voy a hacer es lo que se llama en este programa un salto de renglón. Para que veáis lo que es, le voy a decir insertar más saltos, y aquí pone salto de renglón manual. ¿Vale? Fijaos que el simbolito es diferente. ¿Qué es un salto de renglón manual? El salto de renglón manual es como una cosa que tienen todos los procesadores de texto, y maquetación, y programas de maquetación, y tal. Que lo que hace es como que hace que visualmente aparezca en una línea diferente el texto, pero que en realidad se esté considerando parte del mismo párrafo. Esto tiene mucha utilidad, y se ve más claro en otras ocasiones, como por ejemplo... A ver, me voy a ir a la tabla... Aquí, ¿no? Ok, imaginaos que yo quiero que ponga limpia con un paño, y aquí detrás de húmedo... O sea, detrás de paño, yo quiero que por lo que sea, esto salte a la línea siguiente. Si yo le doy a enter, sale una nueva viñeta. ¿Por qué? Porque lo considera un párrafo nuevo. Ahí tienes el simbolito de salto de párrafo, y al ser un párrafo nuevo le pongo una viñeta nueva. Pero si yo hubiera hecho insertar salto de renglón manual, que es mayúsculas enter... Voy a hacer con mayúsculas enter... Bien, lo que sucede es... O sea, aquí se ha puesto un poco raro... Que en realidad esto ha saltado a la línea siguiente. Al haber saltado a la línea siguiente, visualmente está en la línea siguiente, pero no lo considera un párrafo nuevo, por eso no le pone la viñeta. ¿Por qué se ha abierto esto? Porque está puesto con un estilo justificado, algo que no me parece muy correcto. Bueno, contenido de la tabla. Pues lo voy a modificar y le voy a poner alineación izquierda. Y sin embargo está de izquierda, pues aquí ya me pierdo un poco. Si está de izquierda no entiendo por qué lo justifica. Pues no sé, porque manualmente estaría justificado. Pero la idea, no sé si la entendéis, es esa. Eso es lo que llamamos un salto de renglón manual. Y es muy útil. También lo que haces es que cuando tienes un espacio posterior de párrafo, por ejemplo aquí, si yo creo un párrafo nuevo... Obviamente se me ha generado el espacio posterior detrás del párrafo y esto queda separado. Pero si yo lo hiciera en lugar de un Enter, por ejemplo aquí, le doy mayúsculas Enter... Es como que se produce un salto, pero no queda espacio posterior porque no lo considera un párrafo nuevo. Volvemos a lo mismo, esto está feo porque al estar justificado se amplía la línea hasta el final. Bueno, si lo habéis entendido me voy a ir para abajo y voy a repetir esto en absolutamente todas las líneas. Entonces lo que voy a hacer es como que me voy en cada una de las páginas web, borro mayúsculas Enter... A ver que mire yo esto, están figuras 2 y aquí viene otra página web, ¿vale? Pues igual aquí, borro mayúsculas Enter... Borro mayúsculas Enter... Como digo, esto habría maneras de hacerlo. Vale, los enlaces creo que ya están creados, pues si yo le digo botón derecho... Aparece editar enlace, quiere decir que están creados porque los creamos inicialmente. Bien, pues hemos terminado este apartado. Sí, creo que aquí no hay nada diferente. Vamos a ir al apartado que se llama hoja de identificación, que está al principio del todo, que es esto. Y vamos a crear un estilo de párrafo nuevo, que se va a llamar hoja de identificación. Y que también va a estar basado en cuerpo de texto. Pero la única diferencia es que el estilo siguiente es hoja de identificación, es el mismo. Porque quiero que cada vez que yo le de Enter aparezca el mismo. Y que la alineación va a estar centrada. Y le voy a aplicar esto a todo el... Vale, me voy a poner aquí a mirar los estilos o lo he aplicado. Esto le he aplicado al estilo, se ha centrado todo. Voy a ver el pdf, a ver cómo está esto en la página al principio. Igual, aquí entre la línea que pone en cargo de... Lo siguiente es como que no hay mucho espacio. Como digo, esto se puede hacer o manualmente. Tú puedes ir haciendo... O sea, tú puedes ir uno a uno, seleccionando esto. Seleccionando esto, por ejemplo. Y te puedes ir manualmente a decirle aquí... Bórrame el espacio... Posterior. Y le puedes decir cero. Y esto lo puedes repetir uno a uno. Para mí, como sabéis... No gusta trabajar manualmente. Entonces podrías crear un estilo para los títulos. Otro para esto. Yo lo que voy a hacer es lo mismo. Le voy a dar a borrar. Mayúsculas Enter. Borrar mayúsculas Enter. Se pone hasta de varias maneras. Terminar el pdf porque no sé muy bien. Sí, esto es así. Y el teléfono igual pone... Igual va todo junto, ¿no? Datos de contacto. Va todo junto también. Aquí falta un Enter. Aquí. Mayúsculas Enter. Ah, no. Esto no. Autor y EA Sevilla. Vale. Esto es distinto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esto va a ser después de una tabla. Aunque esto se puede hacer de varias maneras. Pero también yo decido hacer una tabla aquí. Que si queréis la hacemos ya. Porque de hecho creo que esto ya está hecho. No hay nada más que hacerle. Entonces, ¿cómo se pone aquí? Cuando tú quieres poner algo suelto, hay varias maneras. Yo me gusta hacerlo con una tabla. Así que, ¿qué vamos a hacer con una tabla? Vamos a insertar una tablita. Bien. Esta tabla se va a llamar firmas, porque se supone que es para las firmas. Y va a tener tres columnas y una fila. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mirar el PDF. Pues, esta palabra la vamos a cortar con control x y la vamos a pegar ahí. Todos estos saltos sobran. Bueno. Si queréis dejar este, lo podéis dejar. A ver. Dice, selecciona todo el texto de la tabla y asignale centrar verticalmente. Esto ya lo conocéis. Esto es hacer así. Te salen aquí abajo las opciones y le dices centrar verticalmente. Que no me está haciendo caso. ¿Por qué? Porque quizás esto es demasiado pequeño. Efectivamente. Fijaos que no es lo mismo estar arriba que abajo que en medio. Algo está haciendo raro. Supongo que será por los espacios posteriores y todo esto. Se los voy a quitar manualmente. Efectivamente. Esto se lo voy a quitar. Cero. Voy a coger todo y le voy a decir aquí. Manualmente le voy a decir que me ponga espacio cero. Y esto. Uy, le he puesto una O. Y esto cero. Sí, como decía, no es lo mismo estar arriba, abajo, en el centro. ¿Vale? ¿Qué más? Desde el panel propiedades. Le ponemos el espacio de párrafo cero. Espacio después de párrafo cero. Coloca el cursor en la línea de teléfono y aplícale el espacio después. 3,50. ¿Vale? Esto es para separar la parte de las firmas. Le vamos a poner 3,5 en la línea de teléfono. ¿Vale? Para que detrás de este párrafo haya un gran hueco. ¿Qué más? Haz clic en cualquier celda y vamos a darle a propiedades de la tabla. A este botón. ¿Por qué? Porque le vamos a poner los márgenes. Izquierda. Le vamos a quitar sincronizar. Izquierda cero. Derecha cero. Superior cero. Inferior cero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner desde borde solo el borde superior. O sea que desde aquí le decimos ningún borde y clicamos en este. Este no. Uh, 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 uh. Espérate, espérate. Fuera. No sé cómo lo he hecho pero solo hay que dar el borde superior. Clicar en el borde superior y decirle que queremos un estilo de línea sólido. De anchura 0,5. Y ya está. Le damos a aceptar. Bueno, veis que ha salido una línea negra. Si queréis verlo mejor le damos aquí a ver la previsualización de impresión. ¿Qué pasa? Que sale aquí como una línea a lo largo de toda la tabla. Que lo que yo voy a hacer es la celda del medio. Pues se la voy a quitar. Voy a poner en esta celda. Voy a arrastrar con cuidado para que se seleccione solo la celda. Y me voy a ir aquí abajo y le voy a decir bordes ninguno. Entonces ahora, ¿veis? Han quedado dos rayas. Perfectas. Y ya está. A continuación vamos a cambiar el tamaño, la resolución y el formato de todas las imágenes. Vale. Ahora vamos a empezar a meter fotos. Y para ello os tengo que explicar qué es lo que sucede en el programa LibreOffice y en OpenOffice también. Cuando tú metes una foto. Por ejemplo, voy a meter aquí una foto para que entendáis lo que sucede. Voy a coger una foto cualquiera. Esta misma la voy a abrir en Photoshop y voy a ver la resolución que tiene. Pues la resolución, imagen, tamaño de imagen, es un valor que viene aquí, resolución 72 píxeles por pulgada, que también se llama resolución de salida y también se llama densidad de píxeles. Porque mucha gente le llama resolución a esto que viene aquí, que es el tamaño de la imagen en píxeles, las dimensiones. Cada vez más se escucha resolución de la imagen, resolución del monitor y se está hablando de esto. Pero en realidad la resolución de salida o resolución es la concentración de píxeles que hay en una imagen. No puedo explicarlo en mucha más profundidad porque no es la finalidad de este vídeo, pero sí os digo que la mayoría de los trabajos que se hacen en LibreOffice Writer, su programa de procesador de texto, tienen la finalidad de ser impresos. Entonces las imágenes que nosotros pongamos en un documento de texto que va a ser impreso para ser visto de cerca, deberían tener una resolución alta. Una resolución alta viene a significar esto. A ver, te voy a mostrar con un pequeño ejemplo. La resolución, como he dicho, es la concentración que hay de píxeles en un espacio, en una pulgada exactamente. ¿Qué es una pulgada? Una pulgada son dos centímetros y medio, así grosso modo. Y si tú en dos centímetros y medio de papel pones tres píxeles, pues lo que sucede es que la imagen final tiene este aspecto. Los píxeles son cuadrados de color, con lo cual si solo pones tres, son nueve cuadrados de color muy grandes. Si tú en una pulgada, en dos centímetros y medio metes seis píxeles, se ve así. Y así sucesivamente, si metes 15, veis, ya cuando empiezas a meter 15 en dos centímetros y medio, ya empieza a verse un poquito de forma. Tenéis que entender que tú el cómo de concentrados estén los píxeles lo puedes elegir. ¿Y cómo lo eliges? Pues lo eliges en Photoshop, quitándole siempre esta casilla, es fundamental que se la quites, y diciéndole, por ejemplo, 300. Cuando tú le quitas esta casilla en Photoshop y le dices 300 píxeles por pulgada, ojo, no pongáis píxeles por centímetro, píxeles por pulgada, aquí el programa te va a decir a qué tamaño se va a poder imprimir esta fotografía con buena calidad. Y te dice 16 por 16. Bueno, pues tienes que pensar que esto en medio de un folio A4, pues se vería un tamaño bastante decente. Si te pusiera un tamaño muy pequeño, pues ya sabrías que no se va a poder imprimir con gran calidad a un tamaño decente. Y entonces tendrías que buscar una fotografía nueva o tendrías que hacerla tú mismo con una cámara, con un móvil o lo que sea. Entonces, perdón, muy resumidamente, esto es la resolución. Hay que cambiar la resolución a todas las imágenes. Esto es como lo correcto. Cuando tú a una fotografía le cambias la resolución, pues en realidad no cambia ni su tamaño visual así, pues aquí se ve igual, ni nada. Solo cambia como una frase dentro del archivo que dice al programa que sea, oye, esto está concentrado de esta manera. Cuando tú este archivo lo guardas, y lo voy a guardar dos veces en dos formatos diferentes, voy a poner en el escritorio y le voy a decir imagen 9.jpg. Y lo voy a guardar también como imagen 9.jpg en el escritorio. ¿Por qué? Porque por algún motivo que no acabo de entender, ya cierro el Photoshop. Los programas LibreOffice y OpenOffice, cuando tú metes una foto, le digo insertar imagen y le digo que quiero la imagen que acabo de cambiar la resolución en PNG. Porque él pone la foto, le voy a hacer zoom para atrás, a, fijaos, una altura de 16. Quizás no he puesto el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque quizás no he puesto el mejor ejemplo, la verdad. He cogido la foto que no era la más adecuada, porque era muy grande y cabe... Voy a coger una que sea pequeñita. Esta, por ejemplo. Lo voy a hacer rápido, porque me he equivocado de foto. Le voy a cambiar esto a 300. Anchura 16. Uf, pues tampoco me parece que sea la mejor. A ver, voy a coger una que sea todavía más pequeña. Esta, por ejemplo. A ver qué tamaño tiene. 300. Vale, esa sí. Tiene una anchura de 6 centímetros. Archivo guardar como. En el escritorio lo voy a guardar primero como JPG y luego la voy a volver a guardar como PNG. A ver si os puedo explicar lo que quiero. Sucede que en los programas como LibreOffice, cuando tú metes una foto en formato PNG, él respeta la resolución que lleve la imagen. Y si la imagen está a 300 píxeles por pulgada y tiene una anchura de 6 centímetros, pues bien, así es como se va a imprimir, así te la respete, así es como la puedes trabajar. Sin embargo, por algún motivo que no alcanzo a entender, supongo que el programa no está del todo bien hecho. Si tú la imagen la metes en formato PNG, esta misma imagen, él ignora por completo la resolución de salida que tú le hayas puesto. Él ignora por completo si está a 300, si está a 100 o a 200. Y lo que hace es que te hace la imagen lo más grande posible que encaje con los márgenes. He estado investigando un poco sobre eso y no he llegado a ninguna solución fácil más que esta, que es cambiar a formato PNG todas las fotografías que vayas a trabajar. Eso tiene un inconveniente y es que va a hacer que pesen más, la verdad, pero bueno, si esta es la manera que por lo que sea funciona, pues lo vamos a hacer así. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar de golpe muchas imágenes, todas las que tengo de JPG a PNG, y además cambiar la resolución. Porque claro que yo podría meterlas y empezar a manipularlas así, tirando de la esquina y tal, pero la verdad es que si lo hago así, yo nunca sabría ni a qué tamaño se pueden imprimir realmente, porque yo las estaría manipulando, pero estaría perdiendo noción de cuánta resolución tienen. Y entonces para eso yo prefiero pasarlas todas a 300 píxeles por pulgada de APNG y para ello lo que vamos a usar es el programa Adobe Bridge. Si no tenéis el Adobe Bridge, que es bastante fácil de usar, pues lo que tenéis que utilizar es alguna página web, por ejemplo como esta, que se llama Bulk Resize, que tú puedes coger un montón de imágenes, lo que llamamos un lote de imágenes, y le puedes cambiar el formato y la resolución. O si no, te puedes descargar algún programa, hay muchos, hay decenas, lo que pasa que yo, el que he utilizado es este, FastTone Resizer, Photoresizer, que está súper bien, súper completo, el único problema es que está en inglés. Pero con él puedes cambiar a cualquier formato, cambiando resolución, haciendo un montonazo de cosas. Yo lo que voy a hacer es utilizar el Bridge. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar las fotos, están aquí en ejercicio 1, fotos, y las vamos a coger todas. Le vamos a decir, no sé si es que están ordenadas al contrario. Así. Le vamos a decir, editar, seleccionar todas, o le das a Comando A, Control A. Quizás hay que quitar alguna, porque por ejemplo esta de la tabla, puedo pulsar Control y quitar esta. Las que se llaman imagen 21 también las voy a quitar, porque estas no se van a necesitar en PNG. Pero todas las demás las voy a exportar. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Se le dice Archivo, Export A, Personalizada. No voy a utilizar ningún preset. Lo que voy a hacer es decirle dónde las quiero en el sitio original. No. Le voy a decir una carpeta específica, que la voy a crear específica para esto. Le voy a decir Carpeta Nueva, Fotos, PNG. Y ahí dentro le voy a decir aquí quiero las fotos. ¿Vale? Ya le he dicho en la carpeta específica. Formato al que quiero pasarla, PNG. Profundidad de bit, muy importante. 8, que si no va a ocupar una barbaridad. ¿Guardar transparencia? No, porque no tienen transparencia y va a ocupar también mucho más. Escalar la imagen. Creo que vamos a cambiarle el tamaño. Voy a mirar mis apuntes. Tamaño de imagen, cambiar el tamaño para encajar el borde largo a 15 centímetros. Esto lo podéis especificar en la medida que queráis y nosotros lo vamos a especificar en 15. ¿Por qué? Bueno, porque en el trabajo no hay ninguna foto que tenga de borde largo más de 15. El problema al decirle que cambie el tamaño de esta manera es que el borde largo en las fotos que son horizontales es el lado horizontal. Y el borde largo en las que son verticales es el lado vertical. Entonces ahí sí que vamos a tener algún pequeño problemilla, pero luego lo vamos a cambiar en el procesador de textos sin problema. Y resolución en lugar de 300, que es como lo perfectito para un trabajo muy profesional, le vamos a poner 200. ¿Por qué? Porque a ver, las fotografías estas están todas bajadas de internet. En internet es difícil encontrar fotos que tengan muchos píxeles, mucha resolución. Entonces algunas fotos no tienen la calidad suficiente y si lo ponemos a 300 se quedan muy pequeñas. Si lo ponemos a 200 se quedan más grandes. Entonces, cuando estamos trabajando para un trabajo así, de este tipo, un trabajo que tampoco es como súper profesional, no es para hacer un libro de imágenes fotográficas, pues con 200 va bien. ¿Vale? Porque se va a imprimir una imprenta láser, que esto da bastante calidad y la verdad que no hace falta poner 300. Con 200 va bien. Y poco más, aquí habla de los metadatos, pues si queréis ponerle a las fotos de golpe metadatos, los metadatos son información que viaja dentro del archivo de la foto y que luego permita a los buscadores como Google encontrarlas o muchas otras cosas. Entonces, pues podemos escribir aquí, banistería, un elma, inmueble de autor. Por ejemplo, porque he decidido yo hacerlo así. Exportar. y esto qué significa, que lo está haciendo, ¿no? Sí. Bueno, mientras nos vamos a ir al programa y vamos a comprobar que está desactivada la creación automática de pies de foto porque a veces viene activada o a veces la tenemos activada por lo que sea entonces para eso vamos a decirle herramientas, opciones Bueno, a ver si lo encuentro porque creo que es que estamos hablando de algo diferente porque en el Mac, vale, porque estas son las preferencias del programa en Windows estará en herramientas, opciones por aquí pero en Mac está aquí en preferencias y tenemos que irnos a LibreOffice Writer y dentro de LibreOffice Writer leyenda automática que esto es lo que viene siendo un pie de foto y tenemos que asegurarnos que estas casillas no están marcadas si estuvieran marcadas cada vez que introdujéramos una imagen, un gráfico o algo saldría automáticamente un pie de foto comprobado esto, yo creo que vamos a comprobar que también ha terminado el Bridge comando Q, cerramos y nos vamos a ir de nuevo al documento bueno, lo que vamos a intentar es que todas las fotos estén colocadas en un renglón que tenga el estilo cuerpo de texto, vale entonces me pongo aquí donde está el salto de página esto es un salto de página, le voy a dar un Enter aunque sean iguales, que no sé por qué demonios son iguales esto es un salto de página y esto es un salto de párrafos si esto yo lo borro, se me viene la página siguiente para atrás entonces, lo que vamos a intentar es colocar las fotos en un renglón vacío no es obligatorio, realmente las fotos las puedes colocar como te dé la gana, donde te dé la gana pero yo tengo la costumbre de hacerlo así y le vamos a decir Insertar Imagen o le podemos dar directamente a este botón, que hace lo mismo vale, pues vamos a las imágenes, fotos, JPG, PNG y aquí ya cogemos la imagen 1 y le decimos Abrir bien, aquí se ve claramente que la foto es más pequeña que lo que serían los márgenes si fueran JPG, siempre te va a quedar encajada a los márgenes aquí vemos que está correcto pero para seguir lo que el autor del trabajo hizo pues voy a ir poniéndole una a una los tamaños con un ancho de 15 creo que es entonces para poder elegir el tamaño de una imagen hay varias maneras también pero la forma que yo prefiero es dándole doble clic una vez que has colocado la foto si le das doble clic el apartado Tipo lo primero que te va a decir es la anchura y la altura entonces lo que dije como el lado largo en este caso es la altura él ha cogido y le ha puesto 15 al lado largo pero en este caso en realidad el lado que yo quería con 15 es el ancho es muy muy importante que antes de cambiar el número antes esté marcada esta casilla de mantener proporción si no está marcada te va a deformar la foto entonces le dais a cancelar o a restablecer y volvéis a marcar esta casilla le ponéis 15 de ancho cada vez que no esté marcada deformaréis una fotografía pues dice desde aquí le cambiamos esto y si queremos que la foto tenga más espacio por arriba o por abajo claro que lo puedes hacer manualmente pero yo soy muy maniático entonces me gusta irme aquí a ajustar y decirle espaciado superior 1.20 ¿lo veis? ha quedado un poquito más ancha y aquí se ha separado y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir al siguiente apartado que es el de objeto voy a mirar el pdf porque si no me pierdo vale, sí aquí están pegadas bueno, porque el trabajo se tuvo que hacer así pero esto no es lo más correcto esto es un como un mapa conceptual lo que sea y esto está exportado como una foto aunque esto lo suyo sería que estuviera en vectorial hecho desde el libreoffice draw y bueno, insertado como un objeto de draw pero aquí lo tenemos como foto entonces lo que vamos a hacer es vamos a intentar meternos aquí dar un salto y aquí vamos a meter la foto pero para que este renglón donde meto la foto digamos el espacio anterior y posterior sea como el que yo quiera vamos a crear un estilo nuevo que se va a llamar imagen y que va a estar basado en cuerpo de texto solamente con la diferencia de que el estilo siguiente es cuerpo de texto va a estar basado en él va a estar siguiendo a él y lo que tiene es que desde sangría y espaciado pues tiene cero debajo del párrafo y luego también vamos a quitar las diodas y las huérfanas esto en verdad es un poco no es obligatorio no es como necesario esto imagen le voy a decir que me muestre los estilos aplicados pero me va a venir bien para regular los espacios que hay en cada foto y tal entonces le vamos a meter la foto aquí creo que va la imagen 2 y habría que meter todas las imágenes comprobando que aquí están en anchura 15 hay que decirle a cada renglón vacío aquí es un poco indiferente que le aplique el estilo imagen aquí no va a afectar nada solamente afecta cuando hay texto pues ahora es un trabajo tedioso que tenemos que ir mirando el pdf y ver dónde hay foto atrás de alcance pues volvemos a hacer lo mismo uy aquí se me ha olvidado meter a mí el título 1 y a este espacio le meto el estilo de imagen y le meto una imagen 3 le doy doble clic compruebo que están 15 a aceptar me voy a contextualización y esto está antes de requisitos pues muy sencillo le doy aquí un enter esto es más que nada porque fijaos que si le das un enter y el estilo este es el título 2 este texto que te acabas de crear vacío también tiene título 2 por eso hay que dar la imagen y meter la foto que en este caso ya no me acuerdo ni cual era es la 4 esto está bien bueno las que sean claramente horizontales ni las voy a mirar porque va a estar claro que es así antecedentes y estado previo vamos para acá es detrás de antecedentes y estado previo vale es donde dice mesa de centro a Nika aquí ahí le meto el estilo imagen y le voy a meter la foto 5 vale y que más y luego donde pone mesa de comedor aquí vale aquí hemos metido las primeras fotos que tienen pie de foto que vamos a hacer cuando tengamos una foto con pie de foto pues mira vamos a cortar el pie de foto con control x vamos a seleccionar la foto y la vamos a decir botón derecho insertar leyenda aquí y la leyenda que le vamos a insertar control v es lo que hemos cortado antes y luego vamos a configurar como queremos este es el aspecto que va a tener mi pie de foto como son para un trabajo una memoria pues es muy normal que estén numeradas y además suele estar numerada con la palabra figura 1 figura 2 figura 3 etc entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a cambiar una serie de cositas aquí la posición no que va a seguir siendo debajo en principio esto está todo bien hay que pulsar el botón opciones y en estilo de carácter la vamos a poner en negrita la vamos a decir destacado para que lo que es la palabra figura 1 salga en destacado ¿y qué más? pegar el texto pues tiene que estar destacado y ya está no hay que hacer nada más y ya está en realidad ya hemos creado esto para hacerlo otra vez muy sencillo corto aquí con control x selecciono la foto botón derecho insertar leyenda control v para pegarlo y creo que hay que ponerle una a una a las negritas creo pues sí qué desastre en realidad más que negrita a ver hemos puesto cursiva sí porque es cursiva negrita es gran destaque o algo así esto es cursiva bien ¿qué hemos conseguido con esto? estamos haciendo una cosa propia del programa que es que los pies de foto que se llaman leyendas son como una caja que se agrupa con esta otra caja de la foto entonces esto es un poquito complicado después de de gestionar se pueden quitar y todo el rollo ves que si clicas aquí afuera coge como el conjunto pero si clicas aquí coge solo la foto y tal ¿qué significa el cuadro gris? pues el cuadro gris significa que esto es un número que no es fijo que irá cambiando según tú cambies de orden el conjunto ¿no? el cuadro creo que aquí sobra un salto ¿y qué más? esto tiene su propio estilo de párrafo si tú necesitas por ejemplo centrarlo como es el caso cuando te pones aquí el programa te dice pues mira el estilo que usa esto es el estilo figura el programa es muy listo ya cuando haces una leyenda él le aplica automáticamente un estilo sin tú tener ni siquiera que hacerlo que lo va a llamar figura pues tú editas este estilo y le dices que quieres tipo de letra normal porque por algún motivo viene en itálica automáticamente y le dices que el tamaño sea 11 un poquito más pequeño la alineación sea centrada el espacio posterior de párrafo y el anterior son 0 y 0 y el interlineado es un renglón y medio todas estas cosas las tengo yo ya pensadas porque he estado haciendo pruebas pero tú esto lo tienes que pensar cuando haces un trabajo tienes que ir mirando como te gusta más se ha centrado se ha quitado la cursiva se ha puesto más espacio el interlineado lo que ha hecho es que se me separe más o menos de una foto y para ver el aspecto final pues le das a este botón y ves si te gusta como queda y tal ¿vale? pues por ahí va la cosa pues nada vamos a poner todas las fotos siguiente foto es esta entonces aquí esta es la imagen aquí voy a meter yo otra foto creo que es esta ¿qué ha pasado aquí? ahora voy a hacer una cosa para facilitarme la labor como yo sé que aquí hay un salto de página le voy a dar un salto de página y como aquí también sé que hay otro salto de página pues le voy a dar otro salto de página aquí para no complicarme la vida y aquí encima del pie de foto le voy a decir imagen y voy a meter la foto bien esta foto obviamente sale mucho más pequeña y es por lo que os decía de que el borde largo aquí es 15 entonces doble clic mantener proporción y anchura 15 ahora sí este es el pie de foto lo corto botón derecho insertar leyenda lo pego opciones estilo de carácter destacado aceptar aceptar y ya automáticamente vale este es el espacio en blanco y este es el salto de página no no el salto de página es ese que le he dado a suprimir a la tecla suprimir que el pie de foto ya no hay que hacerle nada porque ya está configurado y automáticamente cada vez que se cree uno va a salir centradito y todo eso bien pues nada a meter fotos vale pues aquí pintar mural de Rone aquí hay que poner una aquí probamos 15 está bien lo corto insertar leyenda que más otra para salto de página venga este es el estilo imagen pues aquí va a haber un salto de página aquí le voy a meter imagen y voy a meter la siguiente aquí también hay que ponerle 15 corto esta es leyenda igual aquí hay que meterle un salto de página este va a ser el de imagen la foto del cofre doble clip volvemos a lo mismo tendría que estar en 15 vale este es el salto aquí hay que un salto de página vale esto es texto con lo cual suprimir para quitar ese salto y detrás de la palabra imaginarias va la foto del halcón aquí meto un enter aquí le digo imagen y meto la foto si tenéis algún problema lo que podéis hacer tanto en windows como en mac es visualizar esto como icono se vea muchísimo más fácil doble clic está en 15 y vuelvo a repetir la misma acción por cierto ahora que estoy viendo esto de las listas numeradas me acabo de recordar que esto es un salto de página con lo cual este sobra me acabo de acordar de que en la tabla no te ya me di cuenta que estaba mal hecha porque 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 en la tabla del cronograma no sé cómo pasó que le dimos primera fase a todo vale entonces esto está mal como lo hicimos pues porque al seleccionar todo esto se ve que yo le cogí todo y le di aquí al alternar reinicio de numeración entonces esto lo voy a deshacer que el Otea lo hice mal y este fue el punto de partida donde yo estaba que él estaba siguiendo esta numeración pues de la página anterior está 10 y aquí se pone el 11 y tal entonces lo que hay que hacer es ponerse solo en el primero y solo en el primero darle a lo del reinicio de numeración y entonces ya se altera es que me acabo de acordar de que de que estaba mal venga vamos para arriba siempre comando G de vez en cuando control G proceso de creación ahí falta un cuadro de estos vale y aquí primeros bocetos aquí un salto con lo cual control enter me vuelvo para atrás un enter normal para meter aquí un hueco le doy a imagen y meto este boceto este boceto que por cierto yo lo habría metido en Photoshop y lo habría contrastado más o lo habría puesto directamente el ajuste de umbral para que se viera realmente marcado y volvemos a lo mismo una leyendita para esto aquí hay dos bocetos primera y segunda alternativa con lo cual aquí un control enter aquí un enter y aquí un enter aquí imagen y aquí imagen vamos a meter las dos de golpe ya sí aquí parece como que no cabe no sé muy bien por qué vamos a meter A ver, ¿esto qué es? Primera alternativa, segunda alternativa, primera alternativa, segunda alternativa, aquí es que me sobra un salto Uno de los dos sobra, este creo que es Y esto Pues, 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 algo está pasando aquí y vale, es que las imágenes tienen que ser más pequeñas Pues sí, el enunciado dice que las fotos tienen que tener todas anchura 15, pero la 9, la 10, la 13, la 16, la 17, no Entonces, la 9 y la 10, esta es la 8, pues aquí pasa algo Me he comido una figura, porque esta debe ser la 9, algo me ha pasado De todos modos, como se refiere a esta, vamos a darle doble clic y le vamos a decir Anchura 100%, madre mía Esto lo quitamos, no sé por qué viene así, yo creo que porque al meterle la leyenda se ha cambiado Este tiene que estar en 13 Ya se ha deformado Esto es uno de los problemas que tiene este programa Voy a darle a deshacer Porque una vez que le metes la leyenda, o yo todavía no controlo bien el programa Pero es bastante difícil cambiar cosas Entonces yo cuando no, como no sé todavía, por lo menos lo que hago es que suelo borrarlo todo Y empezar el 0 cuando ya una imagen tengo que cambiarla de tamaño Entonces lo que he hecho es deshacer, porque esta imagen tiene que ir a 13 De ancho Y esto también Y ahora ya le vuelvo a hacer lo de la leyenda Porque una vez que haces una leyenda es que se forma como un objeto bastante difícil de manipular Y aquí borramos uno Y ahora sí cabe, ¿no? Vale, y aquí hay un problema que pone figura 9 Ah, vale, sí, que antes ponía 8 Pues no sé qué es lo que hice, pero ponía 8 Ahora está bien Vale Figura 10 A ver ¿Y esto qué es? Aquí no hace falta ni hacer un salto Porque realmente Esto es comparación de las proporciones Con lo cual aquí sí hay que hacer un salto Y aquí otro La 9, la 10 y la 13 Esta entonces tiene que tener tamaño 15 de ancho Vale Aquí me sobra también Situación de la banda Control Enter Aquí le meto un Enter Esta que figura es la 12 Y la 13 Y la 13 ¿Dónde está? Está detrás de la palabra canto Pues aquí Le vamos a meter un Control Enter Y aquí un Enter Y aquí un Enter Imagen Es esta yo creo Sí Y dice que también esta es la 13 Tiene que tener de ancho 13, no 15 Aquí le borramos con suprimir el salto Comando G Para guardar de vez en cuando Estamos bien de figura Figura 13 Vale Mientras Y aquí hay que poner Cambio del diseño de las patas traseras Pues nada Aquí le damos un Control Enter Aquí un Enter Y ahí metemos La foto Y esta es la figura 14 Aquí le ponemos esto 15 de ancho A ver Esto es planificación De ensambles Y aquí hay que poner Ahora van las figuras 16 Vale La figura 16 Está hecha a partir de Un montaje en Photoshop Entonces la vamos a hacer sobre la marcha Porque esto es otra cosa que quería explicar Bueno esto lo voy a borrar Entonces Voy a coger directamente las fotos en JPG Que son La foto 21A 21B 21C 21D Y las voy a abrir en Photoshop Si no tenéis Si en un Windows Si simplemente Photoshop Abrir Y abrir las cuatro fotos de golpe ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un documento nuevo Con perfil imprimir Porque esto va para impresión Y nos vamos a asegurar Que pone 300 píxeles por pulgada Y que esto está en centímetros Y le vamos a decir De ancho 15 Como todas las fotos que estamos metiendo Casi todas Y de alto 8,5 Efectivamente Y el fondo de color blanco Y ya está Esto es un lienzo en blanco Lo que vamos a hacer Es una composición aquí Con ayuda de una retícula de guías Que la vamos a sacar Desde Vista Nueva composición de guías Aquí Esta es una herramienta que tiene Photoshop Que no viene bien para hacer retículas Y le vamos a decir Que queremos dos filas Y dos columnas Con un medianil de 30 En cada caso O sea que es básicamente Lo que viene por defecto Le vamos a dar a OK Y ahora ¿Cómo metemos aquí las fotos? Hay varias maneras de meterlo Pero Yo voy a hacer desde archivo Colocar Un elemento incrustado Esto básicamente es como Importar una foto Ah pues entonces Si lo hago con este método En realidad no tendría que estar abierta Las otras La verdad me he pasado de listo Archivo Colocar Un elemento incrustado Viene a significar Pues importar una foto Y le voy a buscar La foto 21A Y nada Acabo de poner la foto Y esto con shift Con mayúsculas Lo escalo Y con la herramienta mover Lo intento colocar Más o menos Si se me ha quedado pequeñito Le puedo dar a control T Para reescalar Tampoco hace falta que esté Como súper justo Pero eso sí Por favor pulsar siempre Mayúsculas O shift Lo mismo Cuando termináis de escalar Le dais a enter O cogéis la herramienta Y entonces como que se fijan Los cambios ¿No? La otra Archivo Colocar elemento incrustado Busco la B Y hago lo mismo Con mayúsculas Pulsado Escalo Y le voy a enter Otra cosita Si queréis reescalar Por lo que sea Tampoco tenéis por qué darle a control No tenéis por qué darle a control T Si activáis aquí Esto pone mostrar controladores de transformación Aquí La capa en la que estés En este caso esta Puedes Escalarla Porque le salen los manipuladores directamente ¿Vale? Y enter Vale Esto de colocar elementos incrustados Es nuevo Antiguamente Simplemente se arrastraban las fotos Por eso las he abierto ya al principio Y esta es la última Y se colocaban aquí Pero la ventaja De ser elementos Colocados Es que tú le puedes dar Como doble clic A cualquiera de estas capas Y se te abre en un documento aparte Y puedes manipularlo Puedes hacer lo que quieras Y cuando lo guardes Volverás aquí Y estará cambiado Entonces Estas son las formas Modernas de trabajar con Photoshop Que se llaman No destructivas Esto Ya hemos terminado la composición Pues lo vamos a guardar como PSD PSD es el formato Nativo De Photoshop Por si en algún momento Tenemos que retocar ese montaje De la manera que sea Pero no vamos a meter un PSD En En Writer Lo primero que vamos a hacer además Es cambiarlo de ancho Vamos a decirle tamaño de imagen Le vamos a activar la casilla Remuestrear Porque quiero hacer la imagen más pequeña Y en lugar de 13 De 15 Le voy a decir 13 de anchura Y Ahora que ya es un pelín más pequeño Lo que voy a hacer es guardarlo como PNG Guardar una copia Como PNG Y esto se va a llamar Imagen 21 Creo Vale Ya puedo cerrar Le voy a decir que no me guarde el cambio de tamaño Me voy a ir Aquí Voy a mirar el PDF Va a esto A figura 16 Entonces aquí Ah, claro Porque lo estoy buscando No estoy buscándolo en el sitio adecuado Lo guardaba en el sitio erróneo Y esto está de tamaño 13 Con lo cual es correcto Y aquí hace falta La figura 17 Lo que ya me he perdido Es esta Esto sobra Y esto Le hago una leyenda Espérate Porque esta foto Que figura es La 17 La 16 y la 17 Tienen que estar a 13 Por lo tanto Esta A 13 Vale Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Y Y ya en el próximo Último vídeo Que nos queda muy poquito Ya estarán todas las fotos colocadas Para no hacer esto más pesado Y ya